There is no path, beyond escape of life, beyond the reach of dark, one could possibly await us, and yet we seek it, insatiably, such as our fate. The End La constant idea de la muerte y la finalidad de nuestro tiempo nos motiva a todos, ya sea porque se cree que existe algo más allá, o simplemente queremos darle un significado al tiempo que pasamos en este mundo. E incluso si la única cosa segura en nuestra vida es la muerte, este también es uno de los aspectos más inseguros de todos. No sabemos cuándo va a pasar ni cómo. La muerte podría ser una realidad lejana, o podrías morir mientras estás viendo este video. La cosa es que, aunque sabemos que nuestro momento va a llegar, es imposible saber cuándo será ese momento, y por lo mismo, la vida es una ruleta rusa de oportunidades para morir. Aquí es donde entra Dark Souls. No creo que exista una obra de arte con una relación tan cercana con la muerte como la saga Souls, una saga fuertemente enfocada en la inevitable realidad de afrontar la muerte, de la desesperación y melancolía que es saber que todos estamos condenados a morir eventualmente, pero también con un fuerte enfoque en la idea de superar las adversidades de la vida mediante el esfuerzo, de que con determinación y enfoque se puede lograr lo que uno quiera, sin importar lo imposible y titánico que parezca. Dark Souls baila con la idea de nuestro constante temor a la muerte y pone otra alternativa en la mesa, el terror a no morir, sino a lentamente decaer, perder a todos los que amas y volverte una cáscara hueca, una sombra de lo que alguna vez fuiste. Un destino peor que la muerte es lo que enfrentan los portadores de la maldición, porque Dark Souls vive en un constante estado de juxtaposición, entre esperanza y pesimismo, destrucción y creación, entre vida y muerte. La historia de la saga Souls es difícil de comprender o explicar, es muy críptica y es un desastre temporal que se expande por tres juegos que muy apenas tienen que ver uno con otro. Y lo divertido de esta saga de juegos es que a pesar de que existe una idea de lo que pasa en la historia de Dark Souls, al final del día a cada quien puede darle la interpretación que ellos deseen. Este video es mi interpretación de la historia de Dark Souls 2. Podemos tener muchas opiniones sobre los sistemas de Dark Souls 2, o su diseño de niveles, pero dejando eso a un lado, algo que puedo decir con mucha seguridad es que este es el Souls con la mejor historia. Porque si bien el primer juego es una historia de desesperación y perseverancia en un mundo que muere, y el tercer juego habla de la inevitable final de todo lo que tiene un inicio, Dark Souls 2 habla de cómo algo tan terrible como la maldición del no muerto afecta a una persona. Porque si, los otros juegos hablan de esto como algo que ha destruido reinos y desecho civilizaciones, pero solo en Dark Souls 2 podemos ver cómo los individuos son consumidos por una maldición que lentamente les deja vacíos y los hace olvidarse de quienes son. Y uno de estos individuos somos nosotros. El querer es un tema muy fuerte en el juego. Todos quieren algo. Vendry quiere huir de la maldición, Aldia quiere devolverle su lugar en el mundo a los humanos, Nashandra quiere el poder, el rey de hierro quería control, Felkin quiere conocimiento, Benjar quiere honor, Lucaltiel no quiere ser olvidada. Incluso si no saben cómo llegaron ahí, todos y cada uno de ellos encontraron a Drangleic porque querían algo. Incluido el jugador. Y no, no me refiero al portador de la maldición. Cuando digo esto, me refiero a la persona que tiene el control en las manos. Nadie sabe cómo llegaron a Drangleic, pero todos quieren algo. Dark Souls 2 salió en un momento donde la saga Souls ya era un éxito entre todo el mundo. Había vendido más de 2 millones de copias mundialmente y mucha gente no sabía lo que este juego significaba o de dónde había salido y solo quería jugarlo. No es raro que la experiencia que muchos jugadores tuvieron con Dark Souls fuera empezando en el segundo juego, ya que solo compraron el juego más nuevo de la saga que tanto había llamado la atención a internet. Y es como si de alguna forma los desarrolladores supieran esto. Sin saber muy bien qué estaba pasando o cómo llegaron a Drangleic, millones de jugadores alrededor del mundo estaban ante sus puertas. Y todos y cada uno de ellos querían algo. Ya sea un reto para sus habilidades, descubrir los misterios del mundo o simplemente ser un agente del caos. El querer algo es la fuerza principal que lleva la historia de Dark Souls 2. Porque es muy claro que en el universo Souls la fuerza más grande que existe es la determinación humana, ya que esto es lo único que puede mantener la maldición bajo control. Y esto es lo que le permite a los no muertos no volverse huecos por completo. Que es una extraña disonancia de metas, porque existe la probabilidad de que si un no muerto alcanza su meta, se vuelva hueco debido a esto. Mientras que si un no muerto pierde la esperanza de poder alcanzar lo que quiere, se volverá hueco también. Las historias tanto del jugador como del personaje son moldeadas por este aspecto del juego. Podemos ver cómo sufren por esto y cómo poco a poco van perdiendo lo que son, quedando como un triste recuerdo de lo que algún día fueron. Y el ejemplo más grande de esto es Lucatiel. Lucatiel es un orgulloso caballero de las tierras de Mirra. Ella nos cuenta su historia de cómo su familia era en extremo pobre y cómo la forma de que ella y su hermano lograron salir de esta vida fue dedicándose a servirle a un señor. Eran los mejores espadachines de su tierra y de los que tenían más renombre y orgullo. Por desgracia, su hermano contrajo la maldición del no muerto, haciéndole perder su honor y prestigio, ya que el estigma contra los no muertos es uno muy grande en el universo Souls. Un día, sin más, su hermano desapareció, probablemente en busca de una cura para su maldición y poder recuperar su honor. Esto le rompió el corazón a Lucatiel, y como era de esperarse, ella no tardó en caer víctima de la maldición. Es así como Lucatiel también se embarca en un viaje sin rumbo en búsqueda de su hermano y una cura para su maldición. De una forma u otra, al igual que nosotros, se encuentra ante las puertas del reino de Drangleic, sin saber cómo o por qué, solo con el lejano recuerdo de que su hermano y la cura probablemente se encuentran ahí. Hasta aquí la historia de Lucatiel es una normal de Dark Souls, de desesperanza y tristeza. Pero, por alguna razón, esta historia se quedó conmigo y con mucha gente. Es una historia mucho más personal y humana que las que se encuentran en los otros Souls. Lo que pasa es que durante el juego podemos ver cómo Lucatiel va perdiendo la esperanza y la vemos perder su mente ante la maldición poco a poco. Es algo terrible, y ella nos explica cómo las memorias más antiguas se van primero, dejándole solo el presente. El miedo de Lucatiel a volverse un hueco es tan fuerte que, en incontables ciclos del fuego después de su vida, su espada sigue existiendo y almacenando el miedo y odio que le tenía a estas criaturas y a convertirse en una de ellas. Porque si no tenemos pasado, ¿somos alguien en realidad? Al final del día, no somos más que la recolección de nuestros recuerdos y experiencias. Y si poco a poco las perdemos, también perderemos quienes somos, y nos volveremos solo un fantasma de lo que en realidad éramos. Creo que es esa desesperación existencial lo que hace tan intrigante esta historia. Lucatiel nos habla de cómo ella se obsesiona con el ser, quién es ella y qué la hace. Y cómo culparla, es todo lo que somos, nuestra vida gira alrededor de ello, y el saber que poco a poco lo perderemos es suficiente para volver a alguien loco. Sometimes I feel obsessed with this insignificant thing called self, but even so, I am compelled to preserve it. Loss frightens me no end. Loss of memory, loss of self. If I were told that by killing you I would be freed of this curse, then I would draw my sword without hesitation. I don't want to die, I want to exist. I would sacrifice anything, anything at all for this. Am I wrong to feel so? Surely you do the same in my shoes. Lucatiel, como nosotros, busca algo en Drainlec. Busca redención, cura y a su hermano. Pero como muchos de los que llegan a este reino olvidado por los dioses, es incapaz de encontrarlo, solo perdiéndose en su propia melancolía y desesperación. Durante nuestra travesía, la encontramos, ayudamos, escuchamos su historia y nos volvemos su amigo. Si bien ya no recuerda por qué está aquí, nos volvemos un faro de esperanza, aferrándola a su cordura. Y de alguna forma, ella también es un faro para nosotros. Una razón para continuar. Pero, no puedes esperar un final feliz en un cuento de terror. Encontramos a Lucatiel a las puertas del laboratorio de Aldia, derrotada y sin poder continuar. Apenas nos puede reconocer, o más bien apenas nos puede recordar. Ella sabe que su momento ha llegado, la maldición está ganando y no pudo encontrar la cura. La única alma en este solitario mundo que nos acompañó y que genuinamente se preocupaba por nosotros, viéndonos como un sustituto de su hermano o quizás algo más, está frente a nosotros perdiéndose lentamente en sus propias memorias. Nos entrega su espada, su escudo y su vergüenza, sabiendo que ya no las va a usar. Y nos pide cumplir una última promesa. Y continuamos nuestro camino por Dranglec, ahora con otro vacío en nuestro hueco ser, el de haber amado y perdido a alguien importante para nosotros, pero con un nuevo motivo para continuar. Porque nos podremos perder en nuestras memorias, nuestra conciencia, el mundo podrá acabar y volverse hueco, pero una promesa se debe cumplir, incluso cuando todo desaparezca y se vuelva cenizas, recordaré tu nombre, Lucatiel. Dark Souls 2 tiene un sentimiento y enfoque muy diferente a Dark Souls. Aunque esto es probablemente debido a que otro equipo de producción está detrás de este juego, me gusta dar mi explicación del lore para esto. Dark Souls 2 toma lugar en un universo alterno, o al menos en una línea temporal distinta a la de Dark Souls 3, una en la que la flama no es reencendida y la oscuridad toma el mundo bajo su manto. En la época de los antiguos, el señor del fuego Wynne reencendería la llama primigenia y la enlazaría a la humanidad para que la edad de fuego continuara, y él no perdiera su lugar como dios. Pero esto le costó caro, ya que Wynne se quemaría en la flama hasta que le consumiera por completo. Cuando esto pasara, el mundo llegaría a la edad de oscuridad como era el curso natural de las cosas. Pero el plan de Wynne era crear un mito y una religión basada en su supuesto heroico sacrificio y que humanos poderosos marcharan a quemarse en la flama para continuar su era de fuego, tomando su lugar como combustible para ella. Y funcionó, un no muerto elegido tomó su lugar como combustible para la llama, y un ciclo sin fin de fuego y resurrección comenzó. Your ancestor claimed the Dark Soul and waited for fire to subside, and soon the flames did fade and only Dark remained. Thus began the Age of Men, the Age of Dark. However, Lord Gwynne trembled at the Dark, clinging to his Age of Fire and in dire fear of humans and the Dark Lord who would one day be born amongst them. Lord Gwynne resisted the course of nature by sacrificing himself to link the fire and commanding his children to shepherd the humans. Gwynne has blurred your past to prevent the birth of the Dark Lord. Pero el tiempo es confuso y complejo, y más de una realidad puede existir. ¿Qué pasaría si en una de estas realidades, un poderoso humano pudiera haber visto a través de las mentiras de Gwynne, y decidir a tomar el destino del mundo en sus manos? Negarse a usar su poder para reencender la llama primigenia. Seguramente este poderoso humano podría usar su poder para derrotar a los antiguos dioses, y destruir todo rastro de cultura que ellos dejarían, haciéndoles quedar en el olvido. Este humano poderoso, sabiendo lo peligroso que es el fuego, le marcaría como un pecado, y haría todo lo posible para hacerlo ver mal, creando así una sociedad de oscuridad, y evitar que los deseos de Gwynne se cumplieran. En Dark Souls 2, el fuego es un pecado. La pecadora perdida intentó reavivar la primera flama, y por eso mismo fue castigada a una eternidad de sufrimiento. Aldia estudiaba profundamente el primer pecado, esperando encontrar una cura a los males que afligían al reino de su hermano, en este error cometido hace eones. Porque el mundo de Drangleic no es uno de dioses, es uno en el que los humanos tienen el control, y uno donde la maldición es más tratada como una enfermedad que se puede curar, que como una mística aflicción que apareció de repente. Es como si fuera algo que siempre hubiera existido, porque a pesar de que este poderoso humano se negaría a avivar el fuego, la flama primigenia seguía conectada a la humanidad, y por esto mismo los humanos aún se ven forzados a pelear contra ella. Incluso si ellos dominan el mundo, los pecados y errores del pasado no se pueden olvidar. Y no existe un ejemplo más grande de esto que Vendrick. Vendrick no es un dios, él es un humano, probablemente descendiente de este antiguo y poderoso señor de la oscuridad, preocupado por llevar a la humanidad por el camino correcto para no depender del fuego. Pero por esto mismo, era susceptible a la maldición y finalmente sería una víctima más de ella. Vendrick sería un rey que cometería muchos errores, al igual que Wyn terminaría condenando a su reino, pero no por egoísmo o miedo al cambio, sino por enamorarse de la oscuridad, y dejar que ésta le consumiera, que a pesar de que la humanidad es naturalmente oscura, al igual que con el fuego y la luz, uno puede perderse en ésta, que le lleve por caminos peligrosos, y termine destruyéndote a ti y a todo lo que amas. Incontables reinos han caído a la oscuridad por tomarla a la ligera, y el de Vendrick no sería excepción. Algo que me llama la atención bastante de Dark Souls 2 es el cómo la oscuridad no es vista como algo inherentemente malvado, ya que en el primer juego ésta era vista como un tabú y algo de lo que nos deberíamos alejar. Incluso para hacer un juego llamado Dark Souls, era bastante iluminado, y en general muy conectado a la idea del sol y la luz. Dark Souls 2, en la otra mano, está mucho más cómodo con la oscuridad, y no solo en sus ambientes y escenarios, sino en la forma en la que sus personajes hablan de ella, y de lo calmante que en realidad es. In the past, humans were one with the Dark. The former King of Light, he feared humans, feared that they would usher in an age of Dark. How queer are you humans? How you go on, never separating truth from fiction? The King had a dear Queen, a woman of unparalleled beauty. Long ago, the Queen came to us, alone, from a faraway land. The Queen brought peace to this land, and to her king. A peace so deep, it was like, the dark. Is this, some sort of a dream? In the history of Dark Souls 2, the almas are the most important, a difference of the first game, where the fire had this place. And that's because the almas are something inherently human. Any other person in the universe has the same, but only the humans use them to increase their strength. The entire civilization of the Dragon Lake is created by the almas fuertes, from the technology that Vendrick stole from the giant giant, and the use to create the golems, to how the only one that allows you to enter into the castle of the rey are the almas of great power, repartidas by the world. The almas, and not the fire, on the way the society is built. The bearer of the curse, seek souls. Larger, more powerful souls. Seek the king. That is the only way. Lest this land swallow you whole, as it has so many others. And no es extraño que en esta sociedad obsesionada con las almas y la oscuridad, naciera una magia que específicamente utiliza estas fuerzas. La magia y los milagros tienen una distinción muy clara. La magia se basa en la inteligencia del usuario y los milagros en su fe. Es por eso que una era vista como algo que podía llegar a corromper, y otra como una virtud que debía cultivarse. Pero en Dragon Lake existen los hexes, magia oscura que bebe de la fe e inteligencia del usuario, así como de sus almas. Incluso si en este universo se considera un poco tabú por sus implicaciones, una magia como esta nunca hubiera nacido en Lordran, que ponía toda la oscuridad como algo malo. Lo más parecido en este universo solo se encontraba en las profundidades más oscuras del abismo, un lugar olvidado por todos. Pero en Dragon Lake es una magia institucionalizada y bien conocida. Esto indica a una sociedad que acepta la oscuridad como parte de la humanidad, por lo cual puede desenvolver su potencial más de lo que una sociedad que le teme podría, llevándola a ser una de las magias más poderosas en este mundo, y por supuesto, una magia que logra no corromper a su usuario, ya que estos tendrían conocimiento de la oscuridad, la tomarían como un viejo amigo y una parte de ellos, en lugar de algo que debería reprimirse. Esto es algo que solo este señor oscuro dejaría suceder. Un señor oscuro que solo podría ser derrotado por almas poderosas, almas que convenientemente se pusieron en un Lord Vessel. En una casa de Mayula podemos ver los restos del Lord Vessel, sus partes esparcidas por el mundo. Sabemos por la historia de Dark Souls que si elegimos el camino de la oscuridad, algún otro no muerto engañado por la serpiente Frank buscaría al señor oscuro e intentaría derrocarlo usando el poder de las almas de los señores. Al igual que Wyn, este señor oscuro tendría miedo de que su reinado acabara y que la era de luz volviera a nacer. Es este miedo el que le lleva a destruir el Lord Vessel y dejar huir las almas que podrían derrotarle. Pero estas almas eran demasiado poderosas para simplemente desaparecer, así que esperarían, por años, pacientemente a encontrar un huésped para ellas. Una con amor por el fuego tan fuerte que le llevaría a cometer el mismo error dos veces. Una que buscaría el poder del fuego y la luz, que utilizaría este para infligir miedo en los hombres y así asegurar su reinado. Mismo fuego que le llevaría a su perdición. Una cuyo odio a los dragones duraría por toda la eternidad y le daría la fuerza para destruir a los pocos que quedaran. Una que aceptaría a todos en su abrazo de muerte, podredumbre y enfermedad para volverles verdaderamente iguales y darle un hogar a los perdidos. Estas poderosas almas son las que te dan fuerza para encontrar a Vendrick, las que una vez más permitirían alterar el destino del mundo. Pero incluso si este antiguo señor oscuro le daría poder a la humanidad y restablecería la oscuridad como una doctrina, incluso si Vendrick aseguraría que su reinado sería de justo y hecho para los hombres, la maldición no se puede ir. Sigue como una realidad que la humanidad debe afrontar. La maldición no es más que la conexión del hombre a la moribunda llama y entre más se debilita, más fuerte se vuelve la maldición. Porque mientras existe la ascoa más pequeña, el hombre será forzado a usar sus almas para darle vida y dar oportunidad a la era de fuego de renacer. De aquí viene el enojo de Aldia, porque a pesar de que logramos crear una época de hombres y oscuridad, el pecado de Gwyn ya les había arrebatado su destino a la humanidad, volviendo los esclavos de la voluntad de los dioses, incluso después de que todos ellos hubieran muerto. Es esta ira lo que lleva a Aldia a cometer las atrocidades que hizo y así buscar una cura para la maldición que azotaba a su reino y a su hermano. Cualquier respuesta sería mejor que reavivar el fuego, y entre él y Vendrick buscaron Cislezar, pero esto probaría ser un error, y pronto se harían cuenta de que la caída de Draenlec era inevitable. La paz de los hombres la ilusión de la vida. Haciendo por los falsos, se llaman por amor y se sienten de su gran ilusión. Hasta que la cura toquen la sangre. Nosotros estamos inclinados por este yoke. Como verdad es que la oscura que se desvanece dentro de los hombres. Todos los hombres confiéran completamente la ilusión de la vida. Pero ¿esto es tan malo? Una construcción de la facada y aún más... ...a mundo lleno de womens y de los scandales? Oh no, are you in terms of shattering the oak? Spoiling this wonderful fog's load? ¡Gracias! Ningún hombre gobierna solo, y ningún reino, por más poderoso que sea, existe por siempre. Antes de Draenlec, tres reinos existieron, y para entender el ascenso y caída de Draenlec, es vital entender la historia de estos reinos, y como la ambición, el miedo y el amor les destruiría desde dentro como un veneno. Estos reinos eran completamente diferentes, pero todos compartían ciertas características. Siempre había un rey, y siempre había una reina que llegaba de tierras lejanas. Un reino de fe, un reino de hierro, un reino de orden, y un reino de hombres, un reino de oscuridad. Cuatro reinas, que trajeron la destrucción del abismo, pero si eso fuera verdad, tal vez no no hay un reino de todo. Cuatro reinas, que trajeron la destrucción a cuatro reinos. Cuando Manus murió a las manos de un misterioso guerrero, su alma oscura se partió en cuatro. Su recuerdo, su miedo, su obsesión y su pasión. Estos cuatro fragmentos vendrían a destruir desde dentro los reinos que llegarían a dominar, porque esa es la naturaleza de la oscuridad, destruir toda la creación del hombre. Excepto que no es así. De los cuatro reinos, solo Nachandra es responsable directa de la caída del suyo. Y tiene más que nada que ver con su nativa avaricia y deseo de poder que con la oscuridad en su corazón. Las otras reinas cuidaban de su pueblo. Una de ellas incluso llegó a amar verdaderamente a su rey. La oscuridad no tuvo nada que ver con la caída de estos reinos. Chulva fue derrotado porque Sir Jorg atacó al dragón Sin y desató su veneno e ira por toda la ciudad. El castillo de hierro cayó por la propia estupidez de su rey y cuando su reina llegó, lo único que quedaban eran cenizas. El reino de Marfil fue destruido por los demonios de caos que consumieron al rey y lo obligaron a quemarse para cuidar a su ciudad. En todos estos casos, las reinas protegían a la ciudad. Elena cantaba sin el dragón para mantenerle en su eterno sueño mientras el rey gobernaba su ciudad. Nadalia llegó al reino cuando estaba en cenizas y lo volvió a su hogar para eventualmente devolverle la razón de vivir a Raim, donde los dos vivirían juntos sin molestar a nadie, encontrando el calor y fuerza que necesitaban el uno en el otro. Y Alesana, pobre Alesana, amaba a su rey con todo su corazón, pero cuando éste empezó a sucumbir al caos, le tuvo que dejar ir, donde estaría en una batalla eterna contra los demonios. Pero incluso después de incontables años, Alesana sigue siendo la primera línea de defensa contra el caos, como algún día lo fue su rey. La oscuridad no es mala. Como cualquier fuerza en este mundo, puede ser usada para el bien y para el mal. Estas tres reinas sólo querían un lugar al que pertenecer, y de una forma u otra lo encontraron. Incluso si todo se volvería polvo al final. Y ahora que entendemos la historia de estos reinos antiguos, es más fácil entender la historia de Vendrick y Nashandra, y de cómo Drangleic llegó al lugar en el que está ahora. Los reyes y señores de Dark Souls no son definidos por sus grandes proezas, sino por sus miedos. Miedo a la oscuridad, miedo a la luz, miedo a ser olvidados. Estos miedos serían los que los llevarían a comentar sus errores, y los que definirían el destino del mundo. El reino de Vendrick era uno de hombres y oscuridad. Vendrick guiaba sus súbditos de forma justa e inspiradora. Así que cuando una hermosa doncella vino desde el otro lado del océano, y le advirtió a los gigantes que presentaban un riesgo para su pueblo, Vendrick sin dudarlo, atacó primero. Derrotó a los gigantes, y trajo de vuelta a casa un tesoro de valor inmensurable. Y con este tesoro y su nueva reina al lado, el reino de Vendrick vio una era de belleza y prosperidad jamás antes vista. Pero ningún hombre reina para siempre, y todo imperio se convierte en polvo. La marca oscura apareció en Vendrick, porque como nosotros, él sigue siendo humano, y es susceptible a la maldición. Como cualquier otro humano, esto lo empezó a consumir, dejándolo poco a poco como un hueco, sus memorias desapareciendo, las más antiguas primero, hasta que no quedara nada de él. Vendrick, en su desesperación para no sucumbir a la maldición y de perder su reino, hizo cosas atroces junto a su hermano Aldia. Crearon abominaciones, masacraron gigantes y experimentaron en su población, todo con la esperanza de poder encontrar una cura a la maldición. Vendrick incluso pensó en reencender la llama, porque tenía el poder para hacerlo, pero no tuvo tiempo para considerarlo, porque Nachandra mostraría sus verdaderos colores. Hija de la oscuridad, representando su avaricia, quería el trono para ella y hacer las llamas su propiedad. Las acciones de Nachandra solo romperían el corazón de Vendrick, lo cual aceleraría su deterioro. Su reino en decadencia, su reina le había apuñalado por la espalda, la maldición le consumía, y uno de sus caballeros más leales había sido desterrado intentando advertirle, a Vendrick no le quedaba nada. En un último intento de salvar lo que quedaba de su reino y evitar que Nachandra se adueñara de la plama, Vendrick ideó un plan. Él y su caballero más fiel dejarían un camino de migajas de pan para encontrar la llave del trono. Solo alguien que pudiera conquistar los cuatro grandes almas como él lo hizo hace muchos años, podría entrar a su castillo. Esta misma persona tendría que buscar las memorias de antiguos seres para que conociera la historia de Vendrick, y finalmente, si alguien quería encontrar su alma, estaría guardada en un lugar donde solo alguien que no es hueco la podría encontrar, para poner todas las piezas en su lugar y poder ascender al trono. Y así, en este punto, Vendrick ya nada más era una sombra del majestuoso rey que algún día fue, siguió a su caballero más confiable hasta la tumba, esperando lentamente a volverse hueco, a sus caballeros cuidando su lugar de descanso, dando su vida por toda la eternidad para evitar que alguna huyera al estado final del que algún día fue su magnífico rey. El plan de Vendrick era un plan en el que apostaba todo el destino de su reino y el mundo en un tiro de moneda que podía fallar. Pero Vendrick tenía confianza en que algún día, uno muerto lo suficientemente poderoso, llegaría a salvar al mundo. Porque si en algo confiaba Vendrick, más que nada, era la fuerza de la humanidad. Y aquí es donde entramos nosotros. Perdidos y sin ningún lugar a donde ir, Dranglec nos llamó sin nosotros saber por qué. Una misteriosa mujer nos dice que es nuestro deber encontrar al rey y tomar su lugar. Obedecemos porque tal vez eso nos devuelva nuestros recuerdos, y así lo hacemos. Seguimos las migajas de pan que Vendrick dejó, superando sus pruebas y escuchando sus historias. Derrotamos las adversidades de los cuatro reinos, vimos a sus monarcas, a sus reinas. Y ahora tenemos las cuatro coronas y la bendición de Vendrick para usarla. Todos sus errores, todas las atrocidades que él cometió, dan el fruto de una corona que puede curar la maldición del no-muerto. Te deja volver a ser humano. Many monarchs have come and gone. One drowned in poison, another turned to flame. Still a mother of slumbers in the realm of life. Not one of them stood here. As you do now. You conqueror of adversities. It was your answer. Incluso con su corazón roto, Vendrick aún amaba a su reina, y no la culpaba por su naturaleza. Es por eso que en sus memorias nos guía y nos da la llave para curar nuestra maldición, y tener la libertad de hacer lo que queramos con nuestras vidas. Nos quita el destino para poder ser libres. Vendrick está cansado, y sabe que hagamos lo que hagamos, ya sea reencender la llama, o simplemente dejar al mundo en su oscuridad. Esta sería nuestra decisión, y no seríamos esclavos de dioses u hombres. Seeker of fire. Conqueror of dark. I too sought fire once. With fire, they say, a true king can harness the curse. A lie. But I knew no better. Seeker of fire. You know not the depth of dark within you. It grows deeper still. The more flame you covered. Justo como en Dark Souls, en el mundo de Drangleic, lo mejor es dejar ir. Que el fuego no vuelva. Tomando así la decisión de dejar el trono. No dejar que la avaricia por las almas, por la humanidad, por la luz, nos consuma y nos vuelva sus esclavos. Fuera de un ciclo de oscuridad y de luz, el mundo es de los hombres. Justo como Vendrick y Aldrea hubieran querido, el sueño de un mundo libre de fuego está ahora en nuestras manos. Drangleic caerá. Así como muchos otros reinos lo hicieron en el pasado. Y por eso está en nuestras manos guiar este nuevo mundo en la oscuridad. Justo como Vendrick lo habría hecho en su momento. Ahora es nuestro turno, con nuestra propia reina y nuestro propio reino. Algún día, nuestro imperio también será polvo. Y alguien más tomará nuestro lugar. Pero hasta ese día, sabremos que fuimos libres y le dimos la oportunidad a los humanos de quitarse las cadenas que los ataban. Buscando nuestro propio significado en este mundo. Y con esto termino este video. No es un análisis, más bien mi interpretación de lo que sucedió en Dark Souls 2. Pero eso es lo bonito de este juego, que cada uno de nosotros tiene una historia diferente de lo que pasó. Aún no tiene su propio personaje y sus propias razones para venir a Drangleic. Yo solo espero que hayan escuchado las historias de mi punto de vista y puedan ustedes tomar las riendas de su propio destino en el universo Souls. Encontrar la fuerza para continuar hacia adelante. Ya está, un video menos de Mercy for Mexico y ahora debo continuar. Soy su enfitrión, Dani Zeta, recordándoles que busquen fuerza. Lo demás vendrá naturalmente. Hasta la próxima. No hint of hope, it's all I know Hello, I'm just nothingness On my high memory O gatúr .